¿Hay confirmación ya? ¿Hay fecha para empezar el campeonato? Bueno, lo primero es que la última conferencia que nosotros hicimos acá en las ayugas de fútbol hablamos de una fecha límite que era el 15 de agosto. La buena noticia es que adelantamos el comienzo del campeonato para el fin de semana del 8 de 9 de agosto pero tenemos que aclarar que vamos a tener la actividad del comienzo de la etapa del campeonato en pandemia y por lo tanto los riesgos tienen que estar al día y de alguna manera tomar todas las precauciones que se hablaban de los protocolos. Por lo tanto el fútbol va a comenzar el fin de semana del 8 y 9 con incorporaciones nuevas. Tuvimos reunidos con el Ministerio de Salud Pública y por un pedido del Ministerio de Salud Pública todo lo que es la familia del fútbol, vamos a decirlo, que habitan en un vestuario van a tener la obligación de bajar la aplicación coronavirus UI porque puede haber algún caso positivo y eso nos va a ayudar a que el hilo epidemiológico se resuelva rápidamente. Estamos hablando de todos los internantes, de todos los planteles. De todos los planteles, técnicos, ayudantes, equipier, todos los que convivan de alguna manera con el plantel lo tienen que tener porque tenemos que pensar el día después, el día en el caso que haya un caso positivo cómo tenemos que tener la aislación de esos casos. ¿Por qué el día 8 se fija, no el 1 como había pedido por ejemplo la gente de la Asociación Uruguaya de Fútbol? A ver, acá tenemos al presidente Alonso. Nosotros siempre hablamos que íbamos a trabajar para que el fútbol fuera lo antes posible pero estuvimos reunidos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública sabiendo que estamos bajo una pandemia, pensamos hacer pasos cortos y de alguna manera lo que no queremos es tener que parar el fútbol. Si no tenemos que tomar una semana más para programar, como el caso este de las aplicaciones pensamos que es lo mejor para el fútbol y para el deporte en general. ¿Qué va a pasar en los casos donde puede darse un contagio o un caso positivo en un plantel? ¿Cómo se va a proceder en ese caso ya con el campeonato comenzado? Prefiero que Alonso lo conteste. En caso que se detecte un caso positivo dentro de un plantel va a ser aislado. Ese caso y todos los contactos directos que haya tenido esa persona van a ser testeados y el aislamiento va a durar una semana de todo ese grupo de personas. Por lo tanto, eso se va a pasar a votar en el próximo congreso que va a tener lugar el día 23 de julio conjuntamente con otro tipo de normas que adaptan la disputa de nuestro campeonato a la situación COVID. ¿Y los protocolos, por ejemplo, para los vestuarios? ¿Cómo van a ser postpartido? Habitualmente los planteles se duchan en el estadio. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, este tema va a depender de la incorporación total de la aplicación coronavirus UBI que a partir del día de mañana vamos a estar circulando la obligatoriedad de la misma en el fútbol y en la medida que termine ese proceso de baja vamos a proceder otra vez a evaluar y a habilitar los vestuarios que tienen una usabilidad muy corta, muy intensa, muy corta a diferencia de otros deportes. Están en muy poco lapso de tiempo siendo utilizados y así vamos a poder, sí, por esta razón, usarlos desde el comienzo del campeonato. ¿Qué va a suceder con los equipos del interior? ¿Se va a jugar solo en el tigueo? No, 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 no. El campeonato es nacional y se juega en todo el lugar. ¿Para la formalidad se ha hablado? ¿Se prevé el público en los partidos? No se habló de ese tema en la reunión de hoy. ¿Se ha hablado? No, hasta ahora vamos paso a paso y estamos simplemente tratando el inicio de todas las actividades. Nuestro caso, el caso del fútbol, es de comienzo en todas las actividades. Estamos apostando a volver las actividades profesionales el día 8, a partir de esta decisión que se ha tomado y posteriormente, tres semanas después, seguramente, un mes después, van a comenzar todas las actividades de carácter amateur. Es decir, fuera de la A y de la B, formativas, femenino, cuando esté su paralelo, que es un caso cerrado, el fútbol sala, va a depender un poquito de los deportes en espacios cerrados, y también la divisional C, que es amateur, y la organización de fútbol del interior va a tener que, bueno, naturalmente, cada liga determinar a través de sus organizaciones. ¿Se va conforme con que el campeonato no empiece el primero, como ustedes lo habían propuesto al final? Nosotros en esto atendemos a la situación del país. Si miramos la película completa, a principio del mes de abril, a final del mes de marzo, la fecha del 8 parecía muy lejana, incluso hasta hace muy poco tiempo parecía lejana también. Se estableció una fecha máxima de 15 de agosto, y estamos comenzando una semana antes. La diferencia entre el primero y el ocho es simplemente una colocación de fecha. No distorsiona los torneos y la planificación que tenía la mesa, que de hecho tenía un plan A y un plan B. Por lo tanto, al fútbol, este asunto, si bien le genera una afectación de corrimiento de una fecha, no le genera un malestar para nada, al contrario. Estamos satisfechos que, atendiendo y siguiendo como ha sido nuestra conducta del primer día en que se pronunció la crisis, la seguridad sanitaria del país, estamos comenzando una fecha en la que incluso estamos adelantándonos a gran parte de las ligas del mundo, que incluso muchas de ellas decidieron suspender sus ligas. Por lo tanto, para nosotros es una jornada de satisfacción esta, porque estamos comunicando a la gente que volvemos a jugar, que volvemos a una fecha concreta, y que además volvemos bastante antes de lo que originalmente estaba previsto. Bien, esto es lo que sucede en Torre Ejecutiva a esta hora. La novedad, la noticia confirmada, es que el 8 de agosto se retoma el fútbol, aquí en nuestro país, con el torneo Apertura, y el 9 será el partido clásico. Sí, como estaba previsto, a puertas cerradas.